Te encontré en un momento de mi vida Donde buscaba mis problemas una salida Tú encontraste el tiempo y forma, la ocasión Para escucharme en silencio con tu amor Caminé por mucho tiempo sin tu cuidado Y la luz de tus ojos me abrieron paso Fuente de amor Ese es mi Dios Vivo por ti Dios me salvó Y cuando vengas en tu gloria Quiero estar junto a ti Disfrutar de tu amor eterno Y vivir en tu jardín Recorrer todos los lugares Que preparaste para mí Tú tienes cosas asombrosas Tu poder no tiene fin Dibujé Solo el reflejo De tus abrazos Y entre mí Que por mucho tiempo Tú estuviste a mi lado Con tu presencia Tu dulzura y perdón Has derribado mis conceptos de Dios Tú eres verdad Tú eres verdad Un evangelio sin fin Se trata de ti Ya no se trata de mí Y cuando vengas en tu gloria Quiero estar junto a ti Disfrutar de tu amor eterno Y vivir en tu jardín Recorrer todos los lugares Que preparaste para mí Tú tienes cosas asombrosas Tu poder no tiene fin 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 Y cuando vengas en tu gloria Quiero estar junto a ti, disfrutar de tu amor eterno Y vivir en tu jardín, fuente de amor Ese es mi Dios, vivo por ti, Dios me salvo Gracias por ver el video